Ponte mi teléfono que es súper anónimo ahora, ¿no? No, anónimo, así que manden mal. Muy bueno. Ya, a ver, nos vamos a ir con Roxana Muñoz, que la verdad es que Kike Acuña estuvo en un programa de televisión, habló de hartos temas y Roxana, que ustedes saben que tiene la sangre bien caliente, llegó y reaccionó por Twitter. Escribió un tuit, después lo borró, pero efectivamente su reacción fue muy, pero muy visceral. Mira, lo dan. SQB SQB Quique Acuña reapareció esta semana en el Late Show de Álvaro Escobar, donde reveló que dejó los excesos gracias a un llamado a atención poco común que recibió. Resulta que luego de tomar dos Visco Sours y estando de paseo con su hija, la mitad de su cuerpo se paralizó, lo cual no solo lo dejó preocupado, sino que además le hizo tomar conciencia de que debía parar con el carrete sin fin. No sé lo que me pasó. Yo quería dar el siguiente paso y no me funcionaba el cuerpo. Es algo que hasta el día de hoy no tengo ninguna explicación, porque fue algo que me arremesió. Pensé que me iba a morir. El exfutbolista Ichiko Reality siguió con el crudo relato de cómo llegó a un proceso de rehabilitación urgente. Al día siguiente tuve una conversación con el guapo en salida, y a los dos días estaba en la terapia, asustado porque incluso después me costaba caminar en forma normal. No es que andaba cojo, pero me iba para los lados. Me pareció valioso lo que él dijo, lo que él hizo, tenerse una cuota de valentía importante, como para decirlo ahora sí, con todo el momento en que hizo clic, que fue una situación muy dolorosa y muy extrema, y que estaba en un proceso de recuperación y que estaba muy contento por eso. Entiendo que ese proceso ha seguido avanzando, yo hace un rato que no lo veo, pero entiendo de que eso ha seguido desarrollándose bien, y me alegra mucho a toda la gente que trabajamos en el deporte, nos alegra que un jugador se recupere, y más que eso, es una persona. Ichiko Acuña aseguró que ahora es otro, gracias a una terapia con vitaminas que tuvo que tomar diariamente, de 8 a 2 de la tarde. Que todo lo hizo por amor a su hija, a quien espera ver más seguido, ya que al parecer hoy se encuentran distanciados. Fue por esto mismo que Roxana Muñoz tuiteó al instante, y le respondió lo siguiente. ¿Sería incapaz de negarle a mi hija el derecho de ver a su padre? Siempre he luchado para que ella tenga todo lo que yo no. Una declaración muy distinta a la que dio a fines de marzo de este año, cuando trató de chantar a Kikacuña por no ir a visitar a su retoña, ni para los cumpleaños. ¿Será que Roxana se está llevando mejor con su expareja? Lo que pasa es que hoy día en un programa estuvieron hablando que dieron a entender que yo no lo dejaba ver a la niña, y que él iba a tomar acciones legales, y quiero desmentir eso porque no es así. Yo nunca había eso, jamás le prohibiría a mi hija que vea a su padre, al contrario, yo siempre, te lo juro, se ha hecho todo lo posible para que él la vea y estén juntos, y tengan relación de padre e hija. Yo no cambié el número, y él hace cuatro meses que no es capaz de llamar y preguntar cómo está mi hija. ¿Para qué te hablo de ayuda económica? O sea, nada. La verdad que ni siquiera lo he demandado, porque yo me la hago sola con mi hija, pero siempre he querido que ellos se vean, pero él no se acerca, no llama, no tengo contacto con él, no tengo su número tampoco. Aunque Roxana Muñoz repitió que hace todo lo posible porque su hija ve a Kike Acuña, lo cierto es que cree que las palabras de su ex son solo para las cámaras. Ya lo que yo creo, ya eso da lo mismo. La verdad que no me interesa lo que él haga, lo que él diga, si él cambió o no cambió, ya... A mí ya no me importa, o sea, a mí lo único que me interesa es mi hija. También quiero aclarar que hace más de un año ya que estamos separados, y que no estamos juntos, que si en algún momento nos grabaron juntos acá en el negocio, afuera, es porque tenemos una hija. Pero ya, como te digo, hace cuatro meses que él no se acerca a ella. Y por un tema que... porque yo no quería estar más con él. Yo siempre he estado sola. Cuando tuve mi hija, la clínica me fue a buscar un amigo, o sea, ni siquiera fue él, ¿cachai? Entonces, esto ya es de... ha sido de siempre. Siempre he estado sola con mi hija y él aparece, desaparece. Pero las veces que ellos han estado juntos es porque yo he insistido y porque yo lo he buscado. Aunque no es primera vez que Kika Acuña hace un mea culpa en un programa de televisión, podrá recuperar a su hija y la vida sana que alguna vez lo hizo brillar como un buen deportista. En una disputa de esta naturaleza se terminan viviendo dos cosas. Por una parte, habilidades parentales y por otra parte, que no haya... o que la relación no le provoque algún tipo de daño, secuela a los menores. A mí me da una pena el Kike, porque yo era uno de los que admiraba su juego. Como jugador de la Católica, el fútbol holandés, de la selección, un volante aguerrido, aperrado. Yo he sufrido mucho y de lejos con el desperdicio de un tremendo futbolista que teníamos para Chile. Yo creo que cuando una persona se cae, pero se recupera y logra levantarse, es una persona que merece una oportunidad, claro que sí. Y a pesar que Kika Acuña juró que hoy está mirando hacia el futuro, para Roxana Muñoz esto ya tuvo su final hace ratito. Sabes que no hay mala onda, él de un día para otro no quiso hablarme más. Yo creo que los niños no tienen la culpa de los problemas que los adultos tenemos o tuvimos. No sé por qué habla tanto en televisión de eso. Yo creo que lo que sí le diría es que por favor ya no nombre más a la niña, que no hable más de ella, porque no tenemos por qué exponerla. A que aparezca, oye, el papá no vea a su hijo porque la mamá, que el papá, que no vea a la niña, que no da pensión. Es como un tema, a mí me avergüenza la verdad. Porque no tiene por qué la gente enterarse que si él me ayuda o no, si él ve a la niña o no. Yo creo que esos son temas súper personales y yo hace mucho tiempo que ya no hablo de mi vida privada, no hablo de no me interesa. Ya estoy en otra. Entonces, eso le diría la verdad, que ya no hable más de la niña, que ya no hable más de nosotros, especialmente de la niña más que nada. ¿Qué pensará Kika Acuña de las palabras de Roxana Muñoz? ¿Será demasiado tarde para que el futbolista recupere el cariño de su hija y el aprecio de su exmujer? Habló Kika Acuña, reaccionó Roxana, pero Juan Pablo, ¿qué es lo que más le molesta a ella de todo esto? A ver, de partida que Kika Acuña utilice los programas para victimizarse, para decir que no ve a su hija, que le encantaría verla. Pero de verdad, y Roxana Muñoz, que yo hablé con ella la otra vez, ella me decía hace tres meses, Juan Pablo, que no va Kika Acuña, que no aporta económicamente, que no llama tampoco, que no la saludó para el cumpleaños, que fue el 14 de febrero. Y son cosas que de verdad a ella le molestan. Pero ella no le pide ayuda ni económica ni nada, porque es una mamá que se saca la mugre por su niña y por darle todo lo que finalmente ella necesita. Yo estuve con Kika Acuña hace alguna semana en San Felipe. ¿Cómo lo pasaron? Todavía ando con la caña. No, 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 no. Se nota, se nota. No, 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 me lo encontré en el circo. ¡Qué loca, mi hija! Me lo encontré en el circo y él se veía muy bien, se veía mucho más tranquilo. Él contó en el leite de Álvaro Escobar que había salido de los excesos, que había vivido una situación muy difícil cuando había estado con su hija, se había tomado unos piscos sour, iba caminando y se le durmió parte del cuerpo y se cayó al piso. Yo creo que eso fue lo que finalmente le hizo clic. ¿Está en tratamiento? Estaba en tratamiento justamente en la clínica de... Pero eso lo ha contado varias veces. Oye, pero varias veces ha dicho que salió de eso y después vuelve a caer y vuelve a caer. Esperemos que las cosas sean distintas, Ítalo. Yo creo que hay veces cosas que te gatillan. Lo que pasó con su hija, estando él con su hija, y caerse al piso, no sentir parte de su cuerpo, inmovilidad lo hace de alguna manera reaccionar, se asusta y va. Independiente de eso, yo siento que Roxana Muñoz tiene un punto ahí cuando ella dice, yo nunca le he prohibido que venga a ver a nuestra hija, porque... ¡Ese cumple! Para mí es claro que ella dice, los problemas de los adultos no tienen que verse... O sea, los niños no tienen que verse afectados por los problemas de los adultos, de las parejas, de las ex parejas, ex matrimonios, lo que sea. Y yo creo que ese es el punto que yo le concedo a Roxana Muñoz, que me parece que lo dice de una manera muy tranquila, muy madura. Yo creo que por ahí va. Los niños no tienen que ser perjudicados. ¿Qué digas, eh? Yo apoyo a mi compañera, Pauly, porque es cierto. Además que uno no se da cuenta cuando los niños de verdad se quedan como con algunas trancas o cosas por problemas de sus padres, por ejemplo. Y uno no lo dimensiona, pero verdad, futuro en sus vidas les afecta mucho, en verdad. La voy a decir. ¿Qué le deberían hacer ellos? ¿Qué? ¿Qué le deberían hacer? Mira, la verdad no sé lo que deberían hacer, pero Roxana me parece que está muy bien ubicada. Siento que le ha hecho muy bien este tiempo fuera de la pantalla. Está guapísima, hace el maquillaje. Muy bien. Y está muy enfocada en lo importante en esta vida. Quique me da una pena terrible porque fue en un momento un gran futbolista. La verdad que todavía tenía esperanza de que él salga adelante. Yo no sé, o sea, yo agradezco y también quiero aprovechar la oportunidad de decir que el huevo fue en salida. Fue uno de los que lo apoyó harto para que él hoy pueda estar en este tipo de recuperación y todo. Así que ojalá que siga adelante con el tratamiento, que no lo abandone y que se haga cargo también de lo importante que viene a ser su familia. Porque no solamente tiene un hijo con Roxana, tiene otro también y también necesita de su cariño, de su presencia. Creo que se preocupe, que se preocupe de su hija porque como papá parece que no es nada de bueno. Porque tres meses que no ve, o sea, es insólito. Si uno es papá, lo querría ver todos los días. Puede que eso no se pueda. Siempre hay tiempo como para enmendar al rombo también. Sí, hay que esperar eso.